Sí, mira, tenemos muchas novedades como marca, hoy en la Rural estamos presentando nuestro último lanzamiento este año en tractores de Farmal, que son 90, 110 caballos, un tractor que está bien adecuado a lo que es el perfil ganadero, es un tractor de producción nacional, nuestra familia M, donde tiene varias particularidades y bien asociado al ADN de Case IH, la tecnología es parte central de esto, es un tractor que tiene una transmisión semi-power shift, esto permite poder ajustar, por ejemplo, una velocidad adecuada para el trabajo con roto, esto va a generar un menor consumo de combustible. y mayor productividad. Tiene rediseñado, ajustado el caudal hidráulico a 61 litros, esto permite que pueda hacer más actividades porque como marca estamos viendo que el sector, tanto ya sea ganadero, la parte de producción de forraje, está demandando cada vez más tecnología, más productividad, estamos de cierta forma especificando a los tractores que acompañan un poco los implementos. También estamos presentando una rotonfardadora que está acá expuesta en stand, una 465 con rotocúter, que tiene un rollo de 1.20, pero también permite que es una máquina que tiene un monitoreo de humedad en tiempo real, que eso ayuda a la toma de decisiones, también lo que es el peso del fardo, y también la posición del rotocúter para poder elegir la opción del mejor tamaño de picado para lo que es el bocado del animal. Entonces la marca estamos trabajando y acompañando y escuchando al productor forrajero que está demandando más tecnología para tener un poco más eficiencia. Obviamente asociado a la parte de la marca, la parte de tecnología, es un implemento ISOBUS que implica esto, que pueda comunicarse con cualquier tractor y conectarse, y poder aprovechar el software y el monitor. Así que estamos dando un paquete de soluciones completas dentro de lo que es forraje. También estamos presentando nuestro AFS Connect Center, o sea, donde tenemos un monitoreo de tiempo real de cada cosechadora. Es el mismo que tenemos en la fábrica, en la fábrica tenemos este sector que controla 24-7 las cosechadoras vendidas en Argentina que estén conectadas, para poder monitorear los parámetros y ver si hay algún problema y poder anticiparnos a resolver. Entonces, bueno, tenemos un espacio aquí montado donde hay técnicos que están trabajando desde aquí, viendo lo que está pasando en tiempo real en esas máquinas, y poder entender un poco como no solo vendemos tecnología en un producto, sino también brindamos soluciones integrales a la hora de dar soporte por postventa, y también todo lo que es parte de capacitaciones. Hay un sector que tenemos acá, la realidad virtual, y una realidad, digamos, aumentada, donde mostramos cómo nosotros capacitamos a nuestros clientes o a nuestros concesionarios, y también de qué forma resolvemos estos problemas. Por ejemplo, tenemos la posibilidad de tener un Oculus acá, donde un cliente tiene un problema en el campo, va al servicio técnico, no puede solucionarlo, el servicio técnico se coloca a los Oculus, que se conecta con fábrica, donde va a tener asistencia remota desde fábrica, y fábrica va a poder ver lo que está viendo el técnico en el campo. Entonces, estamos mostrando cómo no solo podemos, cómo la tecnología puede ayudarnos a poder ser más eficientes, dar soluciones integrales y dar más tranquilidad y seguridad al cliente. ¿Qué desafío, o cuáles son los desafíos que crees que tiene el sector productivo a nivel maquinarias en la actualidad, y cuáles son los desafíos que se presentan, o que piensa que tiene Case IH? Mirá, como desafíos o como visión que vemos en el sector, vemos un poco cómo la tecnología viene a amigarse con el productor y a dar soluciones de ese tipo, que esa es la dirección que está trabajando la marca. No solo entregar tecnología, sino ponerla de forma sencilla para que ellos puedan tener acceso. Por ejemplo, todo esto también se asocia a una plataforma que tenemos, que es MyCase IH y AFZ Connect, donde es un centro, es un site, donde el cliente va a poder entrar, va a colocar su chasis, y va a poder ver toda la información de la máquina que tiene dentro de ese site. Incluso va a poder ver todo lo... Si él tiene telemetría, va a poder ver todo el mapa de productividad y todo. Lo que estamos haciendo es centralizar toda esa información en la plataforma amigable, para que el cliente pueda tener acceso y tomar mejores decisiones. Objetivo que vemos todos es poder comunicarnos con todas las actividades que han dado vuelta y poder dar una solución integral. Desde Case IH nosotros no pensamos en soluciones cerradas, sino damos soluciones abiertas que conversamos con todos los sistemas que encuentran en el mercado, porque entendemos que la tecnología, la productividad y simplificar las acciones en el proveedor es lo que va a hacer crecer al campo argentino. Y como foco y visión de nosotros es trabajar junto el cliente y obviamente dar de nuestro ADN que la tecnología, la conectividad, digitalización, creemos que eso es el camino del campo. Ahí está la productividad y todo esto que te comento, que se engloba bajo nuestro concepto de campo conectado, viene a brindar. El desafío es poder llegar a toda Argentina con todos estos clientes y a poco ser más amigable y entender un poco las necesidades. Un poco creo que eso es el desafío como sector. Hablando específicamente de lo que es ganadería, de lo que es forraje, estamos viendo que se está incorporando tecnología, con lo cual el desafío es seguir especificando más las máquinas en base a las necesidades que están teniendo los productores para poder dar herramientas para la toma de decisiones. Nuestro foco es no solo la venta de maquinaria, eso es el agregado de valor y cómo nosotros interferimos o cómo la maquinaria ingresa dentro del ciclo productivo y cómo de Case IH nosotros podemos dar una solución a medida adecuada para que el cliente tenga los resultados esperados, ¿no?